Y es que una vez más amanecemos con una triste noticia, señora bonita, lamentablemente ha habido cualquier cantidad de fallecimientos, no solo en nuestras familias, sino también en la familia del medio artístico. Esta vez es el cine de Ficheras, el que se viste de luto, un ícono de esta parte tan importante de la historia de nuestro cine. Bueno, don Alfonso Sayas murió a los 80 años de edad, partió a otro plano, por supuesto nos deja un gran vacío, pero ¿qué les parece si les invito a todos a ver esta semblanza que preparamos con mucho cariño para don Alfonso Sayas? Miren ustedes. Fue con su papel en la serie de televisión La Criada Bien Criada, además de sus personajes en cintas como Duro Pero Seguro, Esta Noche Cena Pancho y Tres Lancheros Muy Picudos. Contaba con más de 50 años de trayectoria artística y 10 años participando en sketches del programa Sábado Gigante con Don Francisco. No cabe duda que ha sido y será uno de los pilares más importantes y recordados en nuestro país, por su gran carisma y sentido del humor, preparado para todos los mexicanos. Descansa en paz, Alfonso Sayas. Entonces era una reunión que le faltaba algo. Nosotros decíamos, ¿qué puede ser una reunión de amigos que le faltaba algo? Un aplauso hasta el cielo para don Alfonso Sayas que siempre recordaremos y ¿quién no conoce esta gran estrella del país, no? Claro que sí, de verdad, como lo mencionabas, precisamente fue un gran actor del cine en los años 80, que la verdad se ganó el cariño de su público gracias a su picardía y simpatía al momento de actuar. Es una persona, pues ahora sí que fue un grande, un grande del cine mexicano y desafortunadamente, bueno, pues falleció el día de, bueno, en esta madrugada en un hospital de La Anda y, bueno, pues aún se desconocen las causas de su lamentable fallecimiento. Se dice que fueron causas, bueno, por causa de diferentes deficiencias, por su edad. Sí, de acuerdo a su edad, causas naturales. Ya mayor, 80 años, bueno, pues se despide un grande y de verdad que hemos tenido muchísimas pérdidas en el medio artístico a lo largo del año pasado y este año de verdad nos preocupa bastante porque sí han sido muchos, muchos, Alex, los que se nos han adelantado. Sí, como dices, por diferentes causas, Guillermín, de todas formas lo lamentamos mucho. Sí, digo, participar en más de 170 películas, ser este ícono del cine mexicano, lo veíamos también recientemente en algunas series de televisión. La verdad es que es una pérdida que todos en el medio artístico seguramente están lamentando, seguramente en través de redes sociales seguiremos viendo mensajes de condolencia, mensajes de, pues, que a lo mejor recuerdan con este personaje y seguramente, pues, estaremos hablando de él, ¿no? De él, de lo que fue, de su historia y lo recordaremos precisamente por eso, ¿no? Por lo que nos deja y cómo lo vivimos a través de la pantalla, ¿no? Con esa, como lo mencionaba Katy, con esa alegría, con esa picardía y con esa sonrisa. Y tiene un público muy cautivo, ¿eh? O sea, existen muchas personas que incluso hasta coleccionan las películas de don Alfonso Sayas, porque efectivamente fueron 70 o más de 70. Y hay público que, pues, gusta mucho de ese género del cine mexicano que, dicho sea de paso, no cualquiera le entraba precisamente a hacer ese tipo de películas, dado que se necesita muchísima agilidad mental. Son pioneros, pues, también de los albures, una picardía muy mexicana, para lo cual se necesitaba tener esta agilidad mental que don Alfonso Sayas tenía. Entonces, pues, claramente lo vamos a recordar siempre con mucho cariño y afortunadamente, pues, nos deja un legado muy importante en el cine mexicano, sobre todo en este género.